Este recorriendo la amistad, pique o no. Que se pasen los Estados Unidos y que el día que se van, pasan a chivlar a la casa de su vecindad. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren chamacos, todo lo que tengo que hacer Me deben una sudadera y me deben un pantalón Así es que se van ahorrando Los castillos, con los toritos Así es que ya saben Saludos a este lobo Saludos a este, quien más por ahí Guadalupe Mata Saludos a ¿Quién más? Saludos a Andrés Solano Saludos a los coyotes de la montaña Que próximamente van a ser Ahí estaremos trabajando con ellos Ojalá y les gusten mis videos Compártanlos, comenten Suscribanse, de veras comenten Porque nada más veo que ven, ven, ven Ya les voy a enseñar de veras Cómo se escribe porque veo que no saben escribir Miren yo de gran historia fui a la secundaria Mucho tarde muchachos para aprender a escribir De veras ¡Gracias! 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 ¡Vamos a感じpar os panoritarios! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Señoras, señores, 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 a nombre de la mano de coro, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 7 de agosto de 2024 Amo, lo pegó No, ya lo agarraron de desmadres Amo, lo pegó Perdón, a veces veo el toro Allá el toro y no veo de la pantalla Mil disculpas Yo creo que para el próximo año voy a Voy a cargar un toro A ver qué se siente cargar un toro A ver qué se siente cargar un toro A ver si no se escucha el audio Y aquí este A ver qué se siente cargar un toro A ver qué se siente cargar un toro ¿Qué le sigue? Me deben una sudadera Así es que Los lectores Se van preparando Para que Vayan apuntando Puntando poco a poco votos 1 est mérito 1街 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias hermanos Martínez Martínez! ¡Gracias! Por deleitarnos con estos bonitos juegos artificiales ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.